Seguimos acá desde Sobre la Línea con María Luján Gangay, con Maxi. Justamente, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación, María Luján? Así es, Guillermo. Nos pueden comunicarse con nosotros al 117-360-4907 por WhatsApp, Facebook Radio.0, por Instagram.0.me y por YouTube.0. Justamente, estamos hablando de las cábalas y tenemos a nuestro primer invitado, al periodista Ricardo Gota, quien está del otro lado, nacido en Buenos Aires, allá por junio de 1957. ¿Cómo te va, Ricardo? Guillermo Cron, María Luján Gangay y Maxi, acá en los estudios de Punto Cero. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. Bueno, un periodista con una vasta trayectoria en medios gráficos, la prensa, Olé, el diario La Razón, Tiempo Argentino, en agencias de noticias, también en Códex Deportiva, si mal no recuerdo, ¿no? En la revista Deportiva, y que escribió dos libros, fuimos campeones, y justamente, de lo que vamos a hablar, cábalas del fútbol. ¿Es así, Ricardo? Es así, es así, exactamente. Los dos tienen que ver con, tienen una fuerte relación con el fútbol, el primero con el Mundial 78, y este con todo lo que tiene que ver con, efectivamente, con cábalas, y con lo que le ocurrió a la selección argentina desde el 86, desde el año 86 hasta ahora. Yo recién contaba, que recordaba de una figura visual que uno tiene en la memoria, de cuando Basile dirigía a la selección argentina junto a Reynaldo Merlo y René Dolpe en el banco, en un momento, o en determinados momentos de distintos partidos, se sacaban al unísono la campera como una cábala para revertir, digamos, la marcha del partido. Me imagino que vos tenés decenas de ese tipo de historias, ¿no? Sí, absolutamente. Diría que tanto Basile como Bilardo están a la cabeza, o sea, históricamente se puede decir que tienen una competencia entre sí, a ver quiénes tenían más cábalas, y también más cábalas insólitas. Las de Basile son conocidas y él mismo las reconocía, las actuó tanto en la selección como en los equipos, y efectivamente, con el panadero Díaz y con Mostaza Merlo, armaban un triángulo muy simpático en ese sentido. ¿Y cuántas historias seguramente vos sabés y contaste en tu libro, ¿no? Por ejemplo, de Maradona, o recién hablaba de Bilardo. Sí, claro. En el Mundial de México 86, la concentración, suelen decirlo ellos, y traté de representarlo en el libro. Tenían todas las cábalas habidas y por haber. También, digamos, cuando iban a la cancha, en los micros, las músicas que escuchaban, el poner en la pared determinada imagen, sentarse de tal manera antes y después de los partidos, antes y después de los viajes, en las cenas, en los almuerzos, etcétera, etcétera. Además de tener imágenes, creencias, fe, religiosas, ¿no? Pero digamos que ese plantel era particularmente cabulero, ¿no? Maxi. ¿Cómo estás, Ricardo? Maxi, te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Vos tenés algún registro de cuándo se comienzan a implementar las cábalas en el fútbol argentino, al menos? No, no porque, a ver, las cábalas son, en general, este tipo de actitudes son muy personales. Tienen que ver mucho con el individuo, con el jugador, con todos nosotros. A ver, históricamente se puede decir que estos dos personajes, personajes de Bilardo y Basile, fueron los más tabuleros. Pero tampoco es una definición rigurosa. Por ejemplo, la antítesis futbolística de Bilardo de la Menotti y en el Mundial 78 hubo cábalas, concretamente. Los jugadores, por ejemplo, la que se me viene a la mente en este momento, tenían un recorrido muy particular y con el micro que las llevaba a la cancha y en determinado momento, porque la gente los salía a saludar a la calle, debían cruzar o cambiar el recorrido y se ponían locos porque no querían saber nada con eso. Más allá de la lógica, intentaban que siempre fueran los mismos recorridos y las mismas actitudes. Y así se puede retrotraer para atrás. El ser humano tiene esas actitudes, con lo cual podemos inferir que todos los jugadores de todos los tiempos las tuvieron, más allá de que sean modas o costumbres. Ricardo, ¿cómo fue que comenzó tu investigación? ¿Cuáles fueron las fuentes y cómo lo organizaste en el libro? Bueno, las fuentes fueron realmente muy diversas y muy variadas. En cada episodio, intenté que me contaran quiénes, los protagonistas, los protagonistas que me contaran cómo eran las actitudes que tomaban y a partir de qué las hacían. Pero digamos que el disparador del libro fue la característica de que a partir del 86, Argentina no salió campeón del mundo, no ganó la Copa del Mundo, a pesar de que estuvo en muchas oportunidades muy cerca de hacerlo. Pero además la selección argentina, la mayor, la no olímpica, digamos, tampoco había ganado ninguna otra Copa, hasta esta que logró hace poco más de un mes en Brasil la Copa América. La anterior había sido justamente la del equipo del Coco Basile. Fueron muchos años sin lograr títulos, una selección que estaba acostumbrada a ganarlo, fundamentalmente en la década del 70 y 80, también antes, por supuesto, pero en esas décadas, y luego hubo una ausencia de... No, digamos, es una investigación que... Una idea, digamos, fuerza que yo siempre tuve como para empezar a trabajarla. Y lo primero que hice fue trabajar sobre el porqué de la selección no había salido campeón en todo este tiempo. Y, bueno, lo primero que hice fue preguntarme cuándo fue por primera vez y por qué luego no había sido. Y, bueno, la primera respuesta muy puntual fue que la selección había ido a Tilcara, la etapa previa del Mundial 86, para hacer un acondicionamiento en un terreno que era muy parecido al Distrito Federal de México, que era donde iba a estar luego. Tilcara tiene una altura similar a la del Distrito Federal y algunas características así climatológicas. En esa instancia del grupo de jugadores junto con el técnico en Tilcara hicieron una promesa de que si salían campeones volverían a Tilcara. Así, por lo menos, lo cuentan los jugareños, la gente de allá. Y, bueno, la tradición o la leyenda, mejor dicho, dice que como no pudieron volver, como no lo hicieron, como no cumplieron la promesa esa, en este no salieron campeones. Después, durante el tiempo, algunos de esos jugadores volvieron, otros no, pero bueno, siempre quedó en el medio esa versión. Y a partir de ese episodio fue que construí el libro. Digamos que ese fue el primer capítulo y luego viene todo lo que tiene que ver con creencias, religiones, cábalas, etc. Estamos charlando acá en Radio Punto Cero con Ricardo Gota, el periodista, quien escribió, entre otros libros, Fuimos Campeones y Cábalas del Fútbol. Vamos a escuchar un segundito lo que dice, o lo que decía, mejor dicho, el uruguayo Sebastián Abraú con respecto a las cábalas. Empecé a forjar algo de ir en contra de esa tradición absurda de que la suerte, la mala suerte, de que el pie derecho, que el pie izquierdo, que la escalera, digo, voy a hacer todo lo contrario. Por eso juego una trece, entro a la cancha con el pie izquierdo, paso por bajo de la escalera, paso un gato negro aplaudo, porque digo, ah, bueno, esto es todo positivo. Voy en contra de todo porque creo que si vos sos profesional, te preocupás por mejorar, te dedicás, tú ya te vas bien. Si realmente la suerte existiera, porque a mí me dicen que el fuerte que tiene este, el loco ahora es que siempre ese gol es la hora, siempre ese gol es importante. Pero no, monstruo, es quedarte a entrenar, es alimentarte bien, es preocuparte por mejorar, disfrutar de lo que haces. Pues si tuviera suerte, no vengo todas las mañanas acá, no dejo mi familia en Uruguay como el sacrificio que estoy haciendo, y voy al día partido y dice que tengo suerte y voy a ganar. No, me parece que a veces utilizar el término mala suerte muchas veces son para no hacerte cargo de situaciones y tirarla del córner simplificando con que, ah, lo tuvimos suerte y no reconocer tu profesor. Estás sobre la línea. Justamente estamos escuchando a Sebastián Abrao en sus declaraciones. Ricardo, ¿qué opinás sobre eso? Bien, bien. Coincido plenamente. Insisto, el fútbol es un lugar muy apropiado, muy proclive a este tipo de manifestaciones. No solo el fútbol, pero bueno, en este caso estamos hablando de este muy bien. Está claro que los detractores pueden decir que lo importante es que el jugador tenga un buen talento, una buena capacidad para que su equipo haga más goles que el opositor, que es lo que se necesita. Pero, digamos, el ser humano también es muy proclive a todos estos ritos, estas creencias. Y además hay una característica que los jugadores tienen una beta, digamos, de obsesiones en este sentido. Y, por supuesto, que en general van a hacer todo lo que sea proclive para que la suerte esté de nuestro lado y que la pelota entre al arco. Es muy característico. Vamos a pedirle a nuestro operador que si nos puede hacer escuchar a algunos oyentes que justamente estaban escuchando sobre la línea a ver qué opinan sobre las cábalas. Buenas. Bueno, mi nombre es Hugo, hincha de River. Y sí, la verdad que cábala tengo. Y en el caso mío es, bueno, en el sofá que tiene tres cuerpos me tengo que sentar del lado izquierdo. Sí o sí. Y si hay alguien sentado ahí, lo saco. No puedo sentarme en otro lugar. Y normalmente funciona. Así que no la pienso cambiar por el momento. Bueno, muchas gracias. Mi cábala cuando miro Boca Juniors es estar solo. Que no haya ruidos, que no haya nadie. Solo. Esa es mi cábala. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Alejandro. Y mi cábala para ver a mi equipo. En este caso, soy hincha de Boca. Normalmente para los partidos de Copa suelo ponerme la última camiseta que me compré de Boca. La que tengo es la amarilla. Así que esa es la que uso normalmente para ver los partidos. Y me compro algunas latitas de cerveza y me siento a ver el partido solo. Así que esa es mi cábala. Salud. De cábalas como cábalas no. Lo que tengo es cuando juega el equipo contrario, cuando no querés que haga un gol, ponés, tiré un centro o algo, digo, quiricocho, como que lo mufás. Esa no falla. Bueno, muy curiosas las cábalas. Sobre todo esta última. Nunca había escuchado nada parecido. Recordamos que si alguien nos quiere también contar sus cábalas, estamos en el 117-360-4907. 117-360-4907. Guillermo. Justamente, Ricardo, que estábamos hablando sobre las cábalas. Te voy a meter en un brete, quizás. Hay recuerdos, yo por lo menos en la memoria tengo, que decían que Carlos Gardel no era una cábala positiva para el seleccionado argentino. Sobre todo antes de la final del 30 y también en los Juegos Olímpicos del 28. ¿Vos tenés algún comentario? Perdón, Guillermo, llegó otro mensaje más. Si quieren, se las leo, para que ya están sumando las cábalas. Dice, están escuchando desde Córdoba y la cábala puntual es para mundiales. Dice, cuando juega la selección argentina, no mira los partidos. Dice, no sé si es cábala o evitar la ansiedad que le genera. Así que dice, bienvenido a la mañana dominguera. Abrazos serranos. Desde Villa Yardino, Jor. Muchas gracias, desde Villa Yardino, justamente un lugar hermoso ahí en el centro casi de Córdoba. Y le estaba preguntando a Ricardo si Carlos Gardel era una cábala negativa para el seleccionado argentino. Mirá, no lo sé, sinceramente, tengo que responderte. No lo sé. A ver, en ese sentido, los artistas en general o son amigos de los planteles, de los jugadores, o se convierten en figuras negativas. Hay muchos casos en ese sentido. Hay muchos, ¿cierto? Y, bueno, Maradona es el centro de toda esta historia que en muchos aspectos él tenía un grupo de artistas predilectos y los convocó toda vez que lo necesitó o lo creyó conveniente. Y así pasa con, en general, con los jugadores. Si uno tiene ganas de conseguir el libro Cábalas del fútbol o tu otro libro Fumos campeones, ¿cómo se puede hacer eso? Mirá, bueno, Cábalas tengo entendido que todavía está en las librerías. De todas maneras, ambos libros fueron publicados por la editorial Edasa. Y, bueno, en la editorial seguro que hay en archivo algunos ejemplares, al menos. Tanto de uno como de otro libro. ¿Marci? Sí. Ricardo, bueno, está claro que somos muy cabuleros los argentinos. ¿Vos tenés conocimiento de qué pasa en el resto, por lo menos, de Latinoamérica? En todos lados y en todos los deportes también se da. A ver, lo primero que recuerdo que tiene que ver con la investigación que hice es que Cael Schumacher, por ejemplo, una persona tan fría y tan calculadora y en un deporte tan particular como el automobilismo es una persona, aún en la situación en que se encuentra, muy pendiente de los detalles, muy pendiente de las cábalas. Sin ir más lejos, en tenis, por ejemplo, Rafael Nadal, como quien lo vea en algún partido se dará cuenta de los ritos, que no puede dejar de cumplir de acomodar la ropa, de acomodarse las botellitas alrededor de su lugar de descanso. Bueno, y así un montón, pero larguísimo. Vos me preguntaste por Latinoamérica en particular y puedo asegurar que en todos los países latinoamericanos también el fútbol reúne, el fútbol y otros deportes reúnen ese tipo de características. Ricardo Gota, periodista, que realmente ha trabajado en diversos medios gráficos y que también escribió justamente Cábala del fútbol. Ha sido un placer poder charlar contigo y seguramente en otra oportunidad un saludo en la sala. Te agradecemos un montón. Por favor, el placer también fue mío, así que estoy a disposición cuando lo disponga. Gracias, gracias. Un abrazo. Seguimos acá en Sobre la Línea, en Radio Punto Cero, nuestra primera emisión. Y bueno, hablando en este caso de Cábalas. Seguinos en Instagram.